Digo, pero ahí dice pantas, nada más. ¿Te cañas? Te creas tan importante... ¡Hola! Un Clipet Hobo quiere ser mi amigo. El que está hasta abajo, el Clipet Hobo quiere que seas amigo. Ajá. Es que fui ahorita JMB, pero ahorita no creo ser JMB. Chupito wey, no fui... ¡Una de humo! ¡No! ¡Crap! ¡No! ¡Entendé! Pues wey, quiero boom, wey, quiero boom. ¡Sí! ¡Lo maté yo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Y vamos! No más mucho, ¿no? ¡Lanzando humo! ¡Cuál por la espalda si le llegué de frente! ¿Ya viste cómo eres bien lengua larga? ¿Ya viste cómo eres bien lengua larga? ¡Sobre, sobre! ¡Va, va, va! Y donde le haya llegado de frente, me vas a invitar a una coca, güey. ¡Me vas a invitar a una coca, güey! ¡Me vas a invitar a una coca, güey! ¡Lanzando fuego! ¡Ay, no, man! ¡Qué puto, güey! ¡Qué pe... Sí, güey, no lo puedo matar. Mejor me cambie la boca. ¡A la verga, a la verga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Güey, qué pedo! ¡Qué puto lanceros son, güey! ¡No, güey! Pero estoy diciendo del Griffin, güey. ¡Maldía! ¡Suscríbete! 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 ¡Esta batalla aún no ha acabado! ¿Por qué voy a hacer lo que me dices? ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Kryl! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuábido! $1 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Está fuera! ¡Bien! ¡Muerte! ¡De alzada! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya empiezan a entenderlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ya, ya! Es que tenía el... donde se habla lo tenía levantado cuando me di color ¡No puedo! ¡Pedro! ¡Pedro! Pedro No la veo Pendejo Este idiota la quiere cambiar Ay puto brancotirador Mamá pene No wey, estoy jugando con Javi No, 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 no No, 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 no Ahora que pedo Puto lagano wey Me dispara y brinca ¿Me ñieron por la concha? Ah si wey, si te sales Conecta mi cable y ahorita me invitas wey Ok Humo en camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, matalo Mira, puto dancero, wey Que puto, wey Ah, que pedo, wey Aguanta, regresa a la party He's coming Cramp Ah, que pedo wey, ya regrese No wey, estoy en la party